El Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, y de conformidad a los lineamientos de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, convenios entre la Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites y las empresas privadas, sumando la labor de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAD. Distribuyeron 888 bolsas y alimentos en Cantaura, siendo beneficiado el sector Las Malvinas con 366 bolsas y el sector El Cinco con 522 bolsas. De esta manera, el Gobierno Bolivariano y Revolucionario vela por el bienestar del pueblo freitiano, al garantizar el acceso a los alimentos sanos de manera digna y sin colas. Gracias por todo el amor Invencible Ya yo no soy yo, yo me siento encarnado en ustedes.